¡Hey! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos otro día a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre, intro recordada de todos mis antiguos vídeos. Y bueno, nada, ¿qué pasa chavales? Que ya estoy aquí de nuevo, que hace un huevo que no subo nada, ¿vale? Así comentado en serio y tal. Y bueno, pues nada, voy a empezar con el Tomb Raider y lo diré claro, si me canso, pararé de subirlo, ¿vale? Subiré la campaña porque el multi no creo que sea un juego que haya que subir, ¿vale? Aparte no lo juega nadie ni se lo ha comprado nadie que ningún colega que conozco, así que no creo que lo suba, ¿vale? Y bueno, pues me lo compré ayer y nada, voy a empezarlo, ¿vale? Tanto vídeos como cinemáticas subiré todo, así que nada, hasta que me canse. Como vea que me canse paro de subirlo. Así que bueno, empezamos con la partida, ¿vale? Voy a empezar una partida, he configurado los gráficos. Vamos a ponerlo en normal y vámonos, a ver qué tal. El explorador dijo que el extraordinario es lo que hacemos, no lo que somos, ¿vale? No, no lo que somos. Finalmente decidí hacer mi marzo, para encontrar la aventura, pero en vez, la aventura me encontró. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y el barco ha naufragado Y bueno, pues no sé Hemos llegado a una isla y... Al parecer nos han dado una buena galleta Ahí Y... pues eso Nos están colgando porque... Lo veo todo al revés, así que... Efectivamente Efectivamente ¡Vaya! A ver cómo salimos de esta ¡Pero! 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 ¡Jorna! ¡Raiyan! Vale, pues lo que estoy haciendo es balancear el... Madre, madre, madre. A ver si logro balancearlo hasta el fuego y... Veremos a ver qué pasa. En cuanto a gráficos, la verdad que... Me está pareciendo bastante bueno, ¿eh? Adiós. Vale, pasamos, ¿eh? Profetidamente. Ahí está. Vale, y bueno, pues la edición del juego que me compré, es la edición coleccionista con... con todo lo que venía... por Steam. Y... Y bueno, pues nada. Siempre me gustaron los Tomb Raider, los jugué desde la Play 1. En la Play 2... no los jugué y... y bueno, pues este... la verdad me parece... Creo que es un buen juego y he visto que tiene buenas valoraciones, tanto en páginas conocidas como 3D Juegos y... y demás. Vale. A ver. Una torcha aquí, lo que veo. Vale. Supongo que quemaremos esto, sí. Muy predecible el juego hasta ahora, pero bueno. Y lo que se comentó mucho es la tecnología de... del... del pelo, ¿no? Que... que tenía... el... el juego este. Y la verdad, yo tengo activado... tengo activado el... el este del pelo. Y... y se ve... se ve bastante bien. Vale, otra vez se nos ha apagado la antorcha, vamos a encenderla aquí. Y a ver esto, ¿cómo lo puedo...? Q para... Vale, sí, lo tengo que prender, pero ¿cómo lo prendo? Ahí no vale prenderlo. Ah, por aquí se puede subir, vale. Como suena todo. Vale. Madre, eso va a estallar o algo, verás. Es increíble el pelo, ¿eh? Porque... el movimiento es... alucinante. Simplemente, mira, cuando... cuando haces así, se le queda el pelo por el... por el hombro. Está muy, muy bien... logrado, la verdad. Y bueno, pues como dije, siempre me gustaron los Tomb Raider y su exploración y sus cositas, así que... espero que este sea bueno también. ¿Y? ¿Lol? ¿Lol? Fuera, cabrón. ¿Lol? ¡Oh, no! ¡Esto fue cerca! ¡Oh, no! ¡Esto fue cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre, 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 madre. Y bueno, pues... ¿Quién no se acuerda, no? De... Si habéis jugado... Anterior de Tomb Raider, de... 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 De la exploración que tenían. Es que era buenísima. Me acuerdo en la Play 1, con aquellos gráficos de... Patéticos. Que vemos actualmente. Pero bueno, en la época eran muy buenos. Y fue uno de mis primeros juegos también. Así que... La verdad, espero... Espero bastantes cositas de esto. A ver si... Si es tan bueno. Como dicen. A ver, esto... Ya creo que es... El primer puzzle que tenemos. Voy a encender aquí otra vez la antorcha. Opa. Enciéndela. Vale, ya está. A ver... A ver, voy a quemar esto. Para ver lo que hace. Vale, esto sube. Ah, vale. Hay dos ascensores, como veis. Vale, ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Vale. Mira. Lo que va a tocar... Va a ser prender cajas. En ir corriendo al ascensor y subirse. Bueno, tiene que haber alguna forma de subirse al ascensor. Para bajar lo otro. Tiene que haber alguna forma. Y debemos ser rápidos porque... Lol, me he subido arriba. What the fuck. Baja, baja, hombre. ¿Cómo puedo bajar ahora? La te voy a tirar. Ahí. Epa, epa. ¿Dónde va? Está loca. A ver. Baja, hombre. Bájate abajo del todo. Ahí está. Vale, me marca los objetos estos de aquí abajo. Así que hay que hacer algo con ellos. A ver. Solo tenemos que conseguir bajar esa plataforma de ahí. No sé cómo, pero hay que bajarla. ¿Podré llegar hasta ella? Me parece que sí. Si salto por ahí, creo que sí. Vale, creo que sí puedo llegar hasta... ¿Eh? What the fuck. No, vale. Esto no. El problema es que si los quemos, se apagan cuando llegan a la cascada esta. Vale, vale. Así bajan. Vale, perfecto. Ahora aquí se acumulan. Vale, vale. Eso es, eso es. Este le prendo. Vale. Creo que lo hemos sacado, ¿eh? El puzzle. Primer puzzle. El Tomb Raider resuelto. Ahora, joder. Vale. Y ahora se quedan ahí arriba. Perfecto. Ahora subimos. Ahora, joder. Ahí está. Toma. Castañazo. Venga, vámonos. Vámonos. Madre. El avión este. ¿Qué es? Por aquí. Bien, bien. Parece que salimos. Lol. No, no salimos a la superficie. Madre, madre, madre. Uy, uy. Los pinchos, los pinchos. Ahora. Rápido, 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 rápido. Rápido. Salta. Uy, Dios. Dios, madre mía. Adiós. ¿Qué? Toma, cabrón. Muere, muere, muere. Jódete. Vamos, vamos, vamos. Dios. ¿Qué se cierra esto? Un saltazo. Ahí está. Epa. Dios. No se caiga, verás. Bueno. Vale, como veis las flechas, lo que hay que hacer es darle repetidamente a la A y a la D. Con las teclas de derecha e izquierda. Y imagino que como no le dé a tiempo, pues acabaré muriendo aquí. Venga, 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 venga. Bien, salí, salí, salí. Uf. Bueno, pues el comienzo del juego, la verdad, que me ha gustado bastante. Todavía hay que decirlo. Y bueno, pues va bastante fluido para grabarlo y tal. En principio, en principio, me ha gustado. Y por lo menos esta parte la tendréis subida, seguro, vamos. Porque para eso la estoy grabando. A no ser que algo salga mal, pero vamos. Vale. Mirar el pelo es increíble. Una marca a salvaídas, pero ¿dónde están? Pues evidentemente que se habrán adentrado porque... ...no se van a quedar ahí en la costa. Bueno, vamos a ver. Uf, verás, verás. Como nos caigamos aquí. Espero que no. Vamos a ir despacio. Eh, eh, eh. Madre mía, madre mía. Inclina a la derecha. Mirad el pelo, eh. Mirad el pelo es alucinante. Epa, Dios. Dios, 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 Dios. Venga, vamos, 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 vamos. Vale. Estamos en tierra firme ya. Dios. Arriba. El sol también es bastante bueno. No sé, de primeras me está gustando bastante el juego. Ya veremos luego, cuando avancemos en él. Bien. Escalar. Parece que salgo de escalar. Eso me acuerdo mucho del Tomb Raider y me encantaba. Pero ¿cómo voy a saltar allí? Es imposible. Me mato. Hasta allí no puedo. A ver, por aquí arriba. Lol. Uy. Para arriba, venga. Bien, va. Dios. Aquí. Venga. Antes de que se caiga, como se caiga, verás. Vamos. Uy. Uy, uy, uy. Menos mal. Uy. Uy. Bueno. A ver. ¿Dónde conseguimos llegar ahora? Impulso en paredes. Ahí está. La mochila de Sam. La mochila de Sam. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Sam! Debe haber venido de este camino. Uy, una cámara. Cedrillas. Por lo que he visto. Y un walkie. Sam. ¿Roth? ¿Quién se puede escuchar? Tengo que encontrarlos. Bueno, pues seguimos aquí. ¡Yepa! ¡Arriba! ¿Lol? ¿What the fuck? ¿Qué cojones? Vaya hostia. Dios. A ver. Si, parece abandonado, pero hay alguien seguro que ha hecho un fuego o algo así ¿Hay alguien escuchando? Por favor, responde Pues no, no responde ni el dato Vale, esto es cinemática, pero bueno, dentro del juego Con los propios gráficos Joder, una cerilla nada más Como falle, verás Más vale que encienda Sí, eso parece Bueno, pues al menos ha encendido un fuego Que ya es algo Joder, suena al walkie todo A ver Verás La videocámara Seguramente tiene Tiene cositas Aquí está el arqueológico No sé si los otros podrán escuchar, o incluso si deberían. Lara, tú sabes esto mejor que nadie. Seriamente, no estoy diciendo esto para que te sientas mejor. Te confío, Roth confía, tienes esto. Ahora vamos a tomar un descanso, ¿vale? Bien, bien. Y Sam, gracias. Ella no siempre es tan serio, ¿sabes? No, 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 no. ¿Cómo puedes decir que no soy tan serio sobre esta expedición, Lara? No solo que la familia de Sam se acercan, yo también pondo mis ganas. Todos tenemos algún tipo de intercambio en esto. La financiación no va a durar siempre, Whitman. Es precisamente por eso que deberíamos ir hacia el norte, no hacia el norte. No nadie crea que Yamata... No nadie crea que Yamata es tan cerca del norte. Los libros simplemente no apoyan. Bueno, quien escribía esos libros nunca encontró Yamata. Yo he hablado con Roth sobre esto. No hay problema en seguir en otras personas, Dr. Whitman. Yo no puedo confiar mi reputación en tu opinión. Yo soy el arqueólogista de aquí. ¿Y cuando te hiciste en el campo sin un equipo de televisión detrás de ti? Tengo 30 años de experiencia, dos PhDs, uno en la historia de la historia de East Asia. ¿Por qué no te quedas con los barcos, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. Es un ship. No necesito un PhD en lo que. Lo que, ir a East nos llevará directamente a la Triangle de Dragón. Es donde tenemos que ir. Lara, mi pequeño perro. Te seguiré casi en cualquier lugar, pero ese lugar tiene una buena energía. La buena tormenta, más o menos, hace que la Bermuda Triangle se vea como la Disney World. Sign me up. Las historias sobre la Queen Himiko dicen que ella puede summon a las estrellas. Las mentes son normalmente basadas en alguna versión de la verdad. ¿Qué si Yamatai fuera de algún lugar en la Triangle de la Triangle? Mira, esto es la imagen de la Satellite de la Triangle de la Triangle de Dragón. Eso no parece bien. Si se sienta, me conceal de ella. No me diga que eres... Enough. Reyes es correcto. No tenemos el dinero para hacerlas. Es ahora o nunca. Lara es ofrecer ideas y un plan. Yo soy el Capitán aquí. Es mi decisión. Vamos a entrar en la Triangle de Dragón. ¿Por qué estoy aquí? Vamos. Antes de que se despegue. No puedo simplemente quedarme aquí. Tengo que encontrar algo para comer. Oh, Dios. ¿Qué pasa aquí? Espera. ¿Puedo usar ese arco? Vale, pero parece que tiene un arco, ¿eh? Por lo que hemos visto. Lo único que... ¿Cómo vamos a llegar hasta arriba? A ver si se puede escalar por aquí. Bien. Yepa. Bien. Vale, despacio. Bien. Podemos ver si estas cosas no funcionan. Y las flechas de repente salen. Tienes que recordar a los entrenamientos de la Tierra. Puedes tener la mejor forma y técnica del mundo. Pero no significa nada si no puedes concentrar. Vale. La clave a usar cualquier arma es concentrar. Vale, focusear y disparar. Bueno, no voy a gastar ninguna gala, evidentemente. Porque tengo... Bueno, galas... Flechas, perdón. Porque tengo cuatro. Entonces, pues... No voy a gastar ninguna. Si veo otra vez al ciervo, pues le intentaré disparar de una... De una flecha y ya está. Eh, 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 eh. Bueno. Eh. Si le he dado, le he dado. Le he dado. No me jodas, tío. Le he dado. ¿En serio? Ya está. Vale. Eran dos flechas. No una. No me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas. Ya, no te falta que te ensañes, tampoco. Dios. Vale. Regresa al campamento. Vale. No siempre tienes algún gadoo fancy para decirte dónde estás. Si puedes aprender a leer la tierra y las estrellas, siempre podrás encontrar tu camino a casa. Vale. Ese ya no lo voy a gastar porque con uno vale. Entonces, a ver. La verdad no tengo ni idea por dónde ir. Por aquí no sé si va a poder. No. Vale. Vale. Por aquí. Entonces. Vale. Vale. A ver. Eh, mira, mira. Flechas. Joder. Qué bien. Coño, qué bien. Un búnker parece que hay aquí. O algo así. No sé si podrá entrar, pero bueno. A ver. Vamos arriba. Vamos arriba. Mira por aquí. Vale. Eh. El camión. Venga. A ver. Bueno, esto evidentemente no lo voy a estar leyendo ni nada porque me interesa la historia principal y las mierdas esas secundarias nunca me las acabo de terminar. No sé por qué, pero me gusta ir al grano, la verdad. Vale. Esto ya mola más rapidito y todo ya. Eh. ¿Una cuerda? What? Esto así. ¿Por qué? Por la cara ahí. Quizás se pueda. No. Vale. He perdido una flecha ahí a lo tonto. Uy. Mierda. Joder. Eh. Venga. Salta por ahí. A ver. Vale. Pues no puede saltar por ahí. Por aquí sí. La cosa es que... No sé. Como no sea por aquí... No sé por dónde hay que ir, la verdad. Por ahí también. Cerrado. Supongo que cortaré estas partes, ¿no? Porque comeros todo este marrón. Sí, porque yo no sé por dónde ir. Vale, más flechas. Ah. Bien. A ver... A ver... Ajona. Por dónde hay que ir. Madre mía, más flechas. Qué bien, coña. ¿Cuántas tengo ya? 16 ¿Esto se podrá coger? Claro que sí Bueno, pues parece que Va a ser también de ir recogiendo cositas Y eso me gusta del juego Por aquí me marca Pero si por aquí no puede haber nada Aquí ya he venido Más flechas Más flechas Vale, ya tengo todas las flechas Epa, por aquí Eh, por aquí esto ya me suena más Más flechas, que ya no puedo coger más Y ahora estamos en las mismas Vale, otro tesoro ¿En serio iba a ser todo el rato así? En plan de ir encontrando tesoros y tal ¿Otra vez aquí? ¿Por qué? Ah, vale Continúas Ah, esto es para enseñarte las habilidades Vale Ah, pues yo prefiero la del arco, eh Ya está Recuperación de flechas Pues ya está Imagino que no tendré mucho más O sea, ya no puedo ver Nada, vale Podría una nada más Pues bueno, de momento la del arco Eh, esto son habilidades Esto no está disponible Y esto tampoco está disponible Vale, pues ya está Conrad Roth, captain of the Endurance We are shipwrecked on an island Inside the Dragon's Triangle Roth Lara You're alive Easy, easy Are you okay? What happened? I remember the beach And then it went black And I woke up in a cave There was this crazy man, Roth And a dead body Oh, God Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible It's all my fault This is all my fault Lara, listen to me I sent an SOS From the Endurance Before I abandoned her Hopefully someone caught it I've spoken to the others We're regrouping At my location Please come and get me I have to stay here You can do this, Lara Remember when we climbed Snowden You said the key was knowing That all you've got to do Is just keep moving Remember everything I've taught you, Lara You're ready for this And keep your radio on Okay Music Música LOL Pero en serio Ah, vale Yo es que pensaba Que era del juego, ¿vale? LOL En serio Y esa puerta se ha abierto Madre mía Vamos para allá Bueno Y se cierra la puerta Lo sabía O sea, ya no queda No queda otra que bajar O bajar Eh, no, no Quiero bajar No saltar Vale Mayúscula ¿Qué son estos marcantes? ¿Qué estás acá Hasbio Dios, ya verás Cuando tú Que estén ¿Qué te gusta? Oh, Dios Esta máscara tradicional no-masca representa a una mujer odiosa en el guise de un demonio. No-one-les-ives. Ah, esto lo quemo. Ya está. ¡Dios! ¡Calaveras! Joder, un arma, ¿no? Pico, nueva herramienta obtenida. Bien. Dios, la música. No te pares, sal del búnker, vale. Vale. Venga. Forzadas, las dos puertas, venga. Vale. ¡Dios! Estamos adentrando pero bien. ¿Y ahora qué? Ah, por aquí arriba, venga. Espérate, déjame saber... ¡Sam! No necesitan seguir el camino para vivir en la ruta. ¿Te entiendes? ¡Lo hagas! ¿Dónde está? Tenemos un fuego, mirad el fuego. Estamos en camino. Laura, tú llegaste. Sam. Gracias por ti. Es un de nosotros. Lo siento si te preocupes. Este lugar podría hacer a nadie un poco raro. Nos hablamos con tu equipo. Están en camino. Mirad. Él me abandó. Es lo menos que podía hacer. Mis actos. Perdón, soy Matias. Un profesor de negocio. No es realmente corto para la vida de la tierra, me parece. Tres, te pareces. Sit down. Sí. Sam aquí me decía solo sobre el sol. Tres, Himiko. ¿Puedes decirme más? Estoy entusiasmado. Bueno, creerlo o no, un par de mil años atrás, Queen Himiko casi lo hizo en Japón. No. 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 ¡No! No, verás, verás, verás ¿Dónde está, coño? ¿Está por aquí? Vale, son más ¿Son más? ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Muere Dios Muere Dios, y todo esto con el cepo puesto ¡Oh, Dios mío! ¡Raea! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Elmón! ¡Oh, Dios mío! ¡Se está y feliz que está aquí! ¿Es Sam ola? ¡E ella está en contra con usted! ¡Está con usted! ¡Está aquí con ese señor Máthias! ¡Pasimos! Pero pasé atrás Cuando se levantó, ¡eyes están olvidados! ¡Pero que te qu阻es! ¡We debemos encontrarlos! ¡Qué por qué, ¿er? ¿De qué con Roth? ¿Ok, vamos a split? Una de nos vamos con Lara y reun case con Roth Los demás nos van a vinar y buscar por Sam no 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 let me you know how to use one of these it's been a while its all coming back to me get to rock we'll find Sam and this Mathias guy you gonna be okay yes I just need to rest for a few minutes Sete aquí. Voy a ver el camino. Ok. No es tan malo. Vamos a irnos con este tío que... ¿Dónde está? ¿Estará por aquí? Vale, que he encontrado algo. Vamos para allá. Y para recoger. Vale, no puedo. Lo tengo lleno de flechas. ¿Eludir? ¡Lol! ¡Dios! Vale, muévete y pulsa mayúsculas para esquivar los ataques enemigos. ¡Dios! ¡Mira esto! Es una construcción aquí... ...del copón. Estos son fascinantes. He visto estos antes. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Esta imagen de la mujer es muy interesante! Parece que fue hecho muy recientemente. ¡Es por esos lindos, no sé! ¡Mira que los recos en la derecha, los son como nosotros! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira que no nos nos quedamos murderos también! ¡Vamos a ver si puedes trabajar con el otro! ¡El cabello está perdido! ¡Eso no va a tomar la fuerza! Tengo que encontrar algo estéril para ponerlo con él. ¿Esto sería algo alrededor de aquí que podemos usar? ¡Incredible! Puede haber perfectamente aquí, en este baúl. ¡Venga, ábrelo, coño! ¿No lo puedo abrir? ¿En serio? Vale, no se puede. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. No sé si lo he cogido o no, entonces... Vale, necesito algo más... Más fuerte o más duro. Pues... Ni idea, la verdad, de lo que voy a coger porque... Muere, cabrón. ¡Hola! No muere con una flecha. ¿Esto qué es, tío? Muere. ¡Otro! 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 ¡Dios! Está jodido esto, eh. Muere. Ya está bien, 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 bien. Vale, se puede coger las flechas de los... Cadáveres. Bien. Bueno, vamos a inspeccionar un poco por aquí. A ver. Eso es lo que necesito. Vale, lo encontré. Pero decía que no sería muy difícil de encontrar, porque al principio del juego espero que no haya cosas muy chungas. Aunque molaría, la verdad. Bueno, pues al fin puedo mejorar el pico ahora y... con todos los ítems estos que he encontrado. Y... y nada, vamos a ello. A ver si ahora me deja. A ver, ahora. Hmm... Necesita algo más fuerte. Pico frágil, WTF. Vale, me parece que... Aquí con esto... Podría venir... Y acampar... Y con el equipo... Vale, usa los restos recogidos para actualizar las armas y herramientas en el menú equipo, vale. Refuerzo del pico. Bueno. Ya está. Vale. Está visto. Abre la puerta grande. Vale, ahora. Vamos a hacerlo, doctor. Cuando estés listo. Esa figura femenina en la puerta. A pesar de la edad de los símbolos, podría ser la Queen Sun. ¿Himiko? ¿Estás seguro de que no estás canalizando Sam, Dr. Whitman? Bueno... No hay duda. ¿Himiko tuvo poder? Algunos dicen... Shamanístico. Elemental. Una mujer wielda tanto poder... ... y luego luego se llama la hermosa. No deberíamos descartar nada. Incluso lo que nos parece irracional... ... todavía tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Te parece como mi padre. No debería ser una gran historia, Laura. No si no vivimos a decirlo. Increíble. Oh... ... es es Himiko. Pero mira... ... la bola... ... las canciones... ...¿por qué todavía está siendo hermosa? Esta isla... ... debe de haber sido una parte de Yamatai. ¡Tienes razón, Laura! La Lost Kingdom. Es como encontrar Atlantis. Pero esto es verdad, Dr. Whitman. ... no estamos en un mito. No... ... no estamos en un minuto. No estamos en un minuto. ¡Vamos, rápido! Tu amigos están heridos. Sí, probablemente por ellos. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Pero, por favor! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Hora! ¡Si tienes algún problema, los mueran! ¡No los dañes, por favor! ¡Hora! ¡Ruyan! ¡No! ¡No! ¡Ruyanlos! ¡Ruyanlos! ¡No te muevas! ¡Hora! ¡Hora! ¡Nuele a los todo! ¡Mátalos a todos! ¡Ey! ¡Dame al presidente! ¡Sí, estoy en él! ¿Quién? No puedo encontrarla, ella está muerta. Continuamos a mirar. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ey! ¡Tienes que correr a la caja! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Buah, como me ven, verás! ¡Buah, como me ven, verás! ¡Buah, parecen ser idiotas o no me ven o qué? ¡Uy! ¡Dios! ¡Uy! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Están quemando todo! ¡Cojones! Creo que me puedo meter por aquí. ¡Dios! ¡No! 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 Tienes un pescado! Toma, dos tiracos Toma, está la cara Ahora, joder Bien, al menos un poco de acción Ahora Oh, Dios Bueno, no sé cuántas balas tengo Ninguna Voy a poner el arco Que no tengo balas, joder ¿De qué sirve entonces? Esta mierda Ni balas ni flechas tengo Rápido Antes de que se incendie todo Y no podamos salir de aquí Dios, se los han cargado Un cargador ¡Lol! Uy, me va a tocar disparar otra vez igual ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué malo soy, Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Estaba aquí! Venga, vamos. Rápido, 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 rápido. Esto por aquí. ¿Lol? Vamos a quemar esto tan rápido, tío. Rápido, rápido, rápido. Bien, estamos a salvo. No, no sé si hay alguien. ¿Qué piensas? Probablemente dead. En la cabeza. Supuestamente debería haber muerto. Supuestamente. Sí, menos mal. Arriba. Esto ya me va gustando más. ¡Ah, no! ¡Mierda! Bueno, voy a aprovechar ahora. Y voy a cambiar la sensibilidad. Porque está muy alta. Opciones de la partida. Ratón y teclado. Y la sensibilidad del ratón. Aquí. Aquí. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. Porque imagino que será de aquí a aquí. Vale. Vamos a escalar ahora. ¿Y qué vino? ¿Un otro tanker? No. Se parece que algún tipo de recetas. Bueno, mira. Yo creo que a este en la cabeza. Y a ti también ¿Hola? ¿Lul? No te mueres con dos flechas, eh Tres flechas ya Venga, por Dios ¿Cuántas más? ¡No! Muere, cabrón Vale Y aquí Ahora algo Arriba, venga Lara, ¿estás ahí? ¡Sí! Puedo ver el fuego que viene de las ruedas antiguas ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! Rath, me he tenido problemas Están matando a la gente ¿Qué? ¿Quién? Hombre No sé por qué Tengo que matar a algunos de ellos No tenía ninguna opción Eso no ha sido fácil Es horroroso Tienes que acelerar a los otros Rath No te preocupes con ellos Ahora mismo Hacen lo que necesito Para llegar a mí, Lara Tu vida Hola, LOL Se va a liar pardísima, eh Voy a tener que sacar la pistola Hola Marir Todos Venga, va ¿Dónde están? Aquí ya no hay más, ¿no? Será por aquí, entonces Venga, por aquí Aquí se podrá entrar al templo este O como se... Aquí hay algo, seguro Ah, mira Esto ya lo puedo forzar Y aquí seguro que hay suministros O algo ¿Modificación de arma disponible o mejora? Vale Cuando lleguemos a un campamento Me tengo que acordar de que Hay armas que se pueden mejorar O lo que sea Yepa, que no veo nada A ver ¿Por aquí se podrá subir? No Pero por aquí, sí Dios, ¿y cómo me voy a meter por aquí? Dios, qué guapada Fuego, necesito fuego ¿Y cómo voy a lanzar el fuego? Eh, para Recoger ¿Qué voy a recoger? Si no hay nada que recoger No puedo recoger nada No puedo ni salir Ni recoger nada Y esto es patético A ver No sé qué Hay que hacer Vale, ya sé Me ha costado bastante Pero Ya está Mierda Vale Eh, no Por aquí Buah, buah Me van a ver desde aquí Yo creo No, no Pensaba que iba a dar ya La alarma Buah, le he dado tiempo a darla Bueno, voy a sacar la pistola ya Vale Lul Muere, hijo de puta Dios, que me quemaba El cabrón este Vamos a ver si podemos saltar Ahí está Dios, si por aquí ¿Cómo voy a saltar? Esto es una locura, eh Eh, eh, eh Que se quema, que se quema, que se quema Dios ¿Cómo te lo he desbloqueado? Menú principal extra, vale Pues luego los iré viendo Lo que he desbloqueado Bueno Venga, vamos para arriba No me jodas que te vas a caer ahora Venga Venga Venga, venga, venga Estamos ya Ahí está Bien Dios, mira la pierna Dios, mira la pierna Dios, mira la pierna Dios, mira la pierna Desculpa, hicieron un número real en tu pierna No, parece más peor que es ¿Has escuchado de ninguno de los demás? Nada Espera, ¿qué estás haciendo? Los cabros tomaron mi comida El tránsito de los cabros Si no llegamos a la pierna No llegamos a la pierna No llegamos a la pierna Pero necesitas bandas Morphina Antiseptic También está en el parque ¡Pamá! ¡Maldita! Exactamente ¡Vos aquí! ¡Vos aquí! ¡Vos aquí! ¡Vos aquí! ¡Oh no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no hagas esto conmigo! ¡Eres malditos! Oh, gracias a Dios que todavía está vivo. Oh, Dios mío, ¿qué hago? Oh, Dios mío. 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 No sé lo que es eso, ¿eh? A ver si... A ver si... Por un casual... No. A ver, no sé si tirarme a ello. Oh, la, la... Vale. Vale. Muy bien, ¿y aquí qué hacemos? Aparte de nada. Vale, 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 vale. Ya sé. Vale, y en el impulso... Dios, ahí, bien. Y estoy en el mismo sitio, ¿no? Por lo que veo. Por aquí, entonces. Lol. Dios, qué susto. Dios, qué susto. No sé cómo... Cojones voy a llegar hasta allí, ¿eh? Creo que no es por aquí, la verdad. Mira esto. A ver si... Por un casual... Pudiera engancharme aquí arriba. Bien. Si era por aquí. Yepa. Vamos a avanzar rápido porque esto... No es que sea... Lol. Muy seguro. What the fuck. ¿Cómo ha estallado un puto árbol? ¿Ahora ha sido un trueno o algo? Por aquí. Arriba. Bien, 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 bien. ¿Dónde estáis? Aquí está. Bien, bien, bien. Por aquí suena algo. Los lobos tienen que estar al lado porque les tiene que estar atrayendo el... Lol. Yo solo quiero el pack. Eso es todo. Dios. Dios. La tengo. Bueno, vamos a mantenerlo así. Lo estoy dando porque si no quita la pistola. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. No. Dios, lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Es que... Tiene combos de estos y... Se me dan bastante mal. Entonces, es que era predecible. Vamos a ver si ahora se me da mejor. No se me dañe. No se me lañe. No se me dañe. No se me dañe. No se me dañe. No se me lañe. Eso estaba cerca. Bueno, a ver Por donde Joder, por aquí es una buena hostia A ver si podemos bajar hasta ahí abajo Vamos Y vamos Eh, mira, mira Esto se puede coger Venga Si voy cogiendo material para Poder arreglar cositas No, no Suelta, eso es, ahí Mira un Buda Mira una gallina, tío Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Raúl me No, 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 no. No, 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 no. Y no estoy bajando de pronto. Sí, estaba miedo de que estuvieras diciendo eso. Puedes hacerlo, Laura. Después de todo, eres una croft. No creo que soy ese tipo de croft. ¿Suscríbete? Aquí estás. Solo no lo sabes. No lo sé todavía. Bueno, voy a atacar mi primer letra, ¿no? Solo... Cuidado, Laura. No puedo escoger esto. No puedo escoger esto. Vale Bueno, pues esto va a ser una hostia aseguradísima Vale, vale, vale Entonces tengo que subir hasta ahí arriba, me estás diciendo, ¿no? Vale, esto va a ser un E, vamos Va a ser jodido de cojones Es que encima hay que ir presionando la E Para ir enganchando el piolet Y justo hay que darle a tiempo, porque Como no le de eso, no tengas sitio donde engancharlo, ¿vale? Eh, a ver, salto laterales Oh, mierda Uah, tío, menos mal que lo enganché ahí Está, está muy guapo esto, la verdad Exploto tumbas para descubrir recompensas secretas Pero bueno, ahora no voy a explotar tumbas Venga, vamos a subir Mierda, ¿ves? Ya me caí Es que lo tenéis que hacer a tiempo Porque como no lo enganché ¿Veis? 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 Es que es una putada esto, ¿eh? Vamos por aquí Por aquí Y bien, estamos de aquí arriba Bueno, por aquí no se puede Esto, madre mía, madre mía Verás, verás, verás Verás que hostia Venga Mierda Mierda Creo que si le doy en la espalda Mierda Vale, en principio Deberían estar todos muertos O eso creo Voy a intentar matar la gallina esta Epa A ver si me da algo De recompensa que no creo Pero bueno Vale, me parece que se puede escalar por ahí Venga, vamos arriba Venga Venga, estamos aquí Eh, eh Mira Esto seguramente que lo pueda A ver Encendemos Y esto lo puedo Joder Ahí está Venga Y arriba Vale, es bastante fácil Una vez le pillas el truquillo A esto de escalar Oh, oh Oh my god Oh my god Oh my god Bien Lol Leí dos veces, eh Pensaba que no Que no iba a clavar el piel Pero sí Sí Ok Reyes ¿Has encontrado a Sam? Estamos todavía en su camino Voy a intentar enviar un SOS de una granja de radio Aquí ¿Algo consejos? Hey, Lara Te necesitas encontrar la consola de comunicación Se ve como un montón de viejos switchboards Ok Te lo haré cuando lo encuentro Bueno Por favor No necesitas hacer esto Esa mala puta cabeza, cabrón Te la voy a volar Muere Dios, ahora se ha incendiado eso Todo, como para pasar por ahí ahora Vamos a recoger las flechas Y ala, para adentro Y por aquí ¿Podremos pasar? Sí ¿Qué cojones? Bueno, pues Vamos a acampar, chicos Y me parece que lo vamos a dejar por aquí Vale Dejaré las cinemáticas y tal Si es que Es mecánico, no un problema eléctrico Ahora, Alex Parece que puede ser un problema eléctrico ¿Te piensas? Oh, hola Hey ¿Es este pequeño fox, eh? Oh, she's cute, ¿eh? Hey, Alicia Alicia Es mi hija No 14 años Esto se ha caído por aquí Loomando 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 por aquí Así que le daré un beso de Glasgow ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de problemas? ¿Puedo hacer algo, por favor? Gracias. Dr. James Whitman. Filler 15. Take 3. ¡Action! Ok. Now, take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got it. ¡Cut! 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 ¿Es... 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 The world-renowned archaeologist. I discover... The world-renowned archaeologist, Mr. Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. It's just a fish. You're gonna be fine. This damned reality TV business. I'm-I'm meant to be bringing culture to the people, Sam. Not dinner. Uh... No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the lost kingdom, we need footage like this. Come on. Let's just take it from the top. Okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman. Filler 15. Take four. Action. Okay. Now take a firm grip. And then slice them down the belly. Like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that in one of your father's days. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was five years old. It was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Hmm. That's what my father used to say. Now there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well. Whatever's coming. We'll get through it, eh? Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. And in the next episode, what you want, we'll see. Will be long episodes like this. No se de cuanto. Ahora ha sido. Pero bueno. Espero que lo estéis disfrutando el juego. Que os guste. Que veáis lo que os interese. Si queréis un poco. Si queréis no, lo veáis. Si queréis lo veis entero. En cualquier caso, yo estaré agradecido al 100%. Así que nada, chavales. Os veo en el próximo episodio de Tomb Raider. Y... Ciao, ciao. No.